Esta ley de anistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español. Y esta tarde, esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un fraude. Si lo sabe usted, señor López, si votó en contra de que se tramitara la amnistía, ¿qué tuvo que ocurrir para que se tramite la amnistía? Cambiar a la presidenta del Congreso, cesara el letrado mayor del Congreso y que usted ahora necesite que el señor Sánchez le mantenga como portavoz de su grupo parlamentario. Nada más, no cambió nada más. Dos días antes, dos, dos, dos días antes de las elecciones, el señor Sánchez proclamó que el independentismo, que el independentismo nunca tendría la amnistía. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor. Recurriremos entre todas las instancias nacionales e internacionales políticas y judiciales. Y, por supuesto, derribaremos el muro que este Gobierno tiene por objetivo levantar para dividir a los españoles en dos. Lo haremos con la Constitución, lo haremos con la firmeza de los principios que manteníamos todos y lo haremos con la igualdad, la libertad y la dignidad de los españoles. Y aunque le moleste al Gobierno, viva la democracia. Y aunque le moleste a sus socios, viva la Constitución. Muchas gracias.